¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Luceodos y estamos en un vídeo que nos encontramos aquí en el trigésimo primer episodio de Miseria Survival, si no me equivoco Y bueno, me habéis pillado por aquí cazando phantoms, ya sabéis, lo típico en medio de la tormenta con Miserie 3 yendo a 100 bloques por segundo Así que nada, vamos a bajar un poco de altura Y pues sí, estamos aquí en Miseria Survival, en el Overworld Y hoy vamos a estar trabajando en el End, ¿vale? Como sabéis, uno de mis episodios de Miseria Survival es consiguiendo Bedrock Pues hoy lo que vamos a hacer va a ser hacer una granja de Bedrock, pero aún más eficiente de la que ya había, ¿vale? O sea, yo hice una granja de Bedrock, la destruí porque solo quería un par de bloques Pero esta vez vamos a por más, queremos más Bedrock, ¿vale? Este es un bug con el que cuenta Minecraft Me parece que está OP, es verdad, está bastante OP Pero mira, como que últimamente se están sacando muchísimas granjas Y en un futuro se sacarán aún más granjas con Bedrock y tal Pues yo creo que estaría interesante farmear algo de Bedrock Y poderos enseñar también ese lado del Survival Al fin y al cabo, somos jugadores de Minecraft Bedrock Y pues tenemos que conseguir los recursos como podamos, ¿vale? Pues evidentemente no podemos dejar pasar una oportunidad como esta Porque seguramente este bug lo solucionen O no, ¿quién sabe? Porque me parece bastante difícil de solucionar, sinceramente Así que nada, vamos a ir a Lent, ¿vale? Me gustaría no morir porque tengo 459 niveles de la granja de oro Que si no lo habéis visto, me estoy viendo en muchos vídeos en el canal De miseria sobre vida sobre esa granja Así que, bueno, dicho esto, vamos a quemar esto por aquí, perfecto Y vamos a ir con calma, ¿vale? Tengo ya los ítems preparados Como veis, entre Shulkers Una Shulker con los bloques de oro Para poner el faro con Haze 2 Y las demás, pues, con los ítems, ¿vale? Y me voy a meter al portal A ver, ojo, no me tires, no me tires, no me tires Venga, ahora sí que sí Me voy a tirar, perfecto Y estamos aquí en el Lent Vale, ojo, ¿eh? Que esto... Esto es poca broma Se nos puede liar aquí fácil Estoy en Heart Dentro de poco me pondré en Pacífico Porque es lo más recomendable para la granja Ya que usa Snow Golems Y si uno de los Snow Golems dispara sin querer a uno de los Ender Crystals Pues la granja explota Cosa que no nos interesa O sea que voy a hacerlo en Pacífico Podría hacer un muro Podría hacer un muro gigante Pero bueno, no lo vamos a hacer Porque tampoco me parece aquí... O sea, me parece una tontería Entonces, vamos a matar por aquí los Endermans A ver Acerca, ahí estamos Ojo, listo Vale, nos matamos, perfecto Entonces, nada Vamos a ir por aquí Y vamos a ir con calma, ¿vale? Voy a estar haciendo la granja La granja... El tutorial de la granja Lo tendréis abajo en la descripción Seguramente os deje con un timelapse O con distintos clips De cómo voy haciendo la granja Para que vosotros también podáis verlo en plan en español Así que, nada Dicho esto Voy a estar peleándome aquí con los Endermans Y en cuanto empiece la granja Pues os lo empiezo a enseñar Vale, pues lo primero que vamos a hacer Va a ser coger uno de los lados ¿Vale? Coger el punto central de estos tres bloques Hacer tres bloques tal que así Uno para abajo Ponemos un pistón Apuntando hacia arriba ¿Vale? Este pistón lo que va a hacer Va a ser subir la nieve Que vamos a colocar ahora Colocamos otro pistón Lo que hacemos es Coger un botón ¿Vale? Tendréis los... 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 Los ítems necesarios para la granja Abajo en la descripción ¿Vale? Que lo sepáis Ponemos por aquí el botón Perfecto Este botón nos va a servir Para poder almacenar El número máximo De capas de nieve que queramos Cuantas más Mejor ¿Vale? Aunque en... O sea, no Cuantas más mejor No, cuantas... O sea, hay un número Que no sé cuál es Pero yo creo que... Con que pongáis Dos o tres... Tres rondas de seis Ya es suficiente Así que nada Vamos a poner seis... Siete Venga Ahí estamos Y luego romperíamos el bloque de abajo Tal que así como veis Se pone ahí la capa de nieve ¿Vale? Y diréis Pero bueno Es que esto no me sirve de nada Pues volvemos a poner el bloque Volvemos a hacer este proceso Y... Ahí estáis viendo Cómo se estaquea de verdad ¿Vale? Lo volvemos a hacer Tienen que ser capas de nieve ¿Eh? No podéis llegar al bloque completo Y ahora lo que haríamos Sería colocar otro botón Encima del pistón A ver si tengo por aquí Perfecto Colocamos un botón aquí Le damos Y se rompe la bedrock ¿Vale? Tranquilos porque esta bedrock No se va a regenerar Así que tenéis todo el tiempo del mundo Entonces Teríamos estos bloques Porque ya no los necesitaríamos Iríamos con mucho cuidado Con el portal ¿Vale? Ya que si lo rozamos Nos teletransportamos Así que Recomiendo no acercaros demasiado ¿Vale? Es algo que Está bien ¿No? Una recomendación Bastante buena Ahora lo que haríamos Sería coger Dos de obsidiana Y los cristales de Lent Que creo que eran 22 Colocamos uno de los cristales de Lent ¿Vale? Necesitáis colocar primero la obsidiana Ya que si no No os va a dejar colocar el cristal Y lo que haríamos ahora Sería ir moviendo El cristal de Lent Con pistones ¿Vale? Por todo lo que vendría a ser Toda esta zona del portal Y dejar un portal Solo un portal ¿Vale? Un portal libre ¿Por qué dejamos un portal Y no los quitamos todos? Porque si dejamos uno No vamos a evitar que se regenere Lo que hace Minecraft Es que al detectar Que todo el portal O sea el portal entero Cuando digo dejar un portal Me refiero a un bloque de portal ¿No? Esta capita que veis así Como estelar Pues tenéis que dejar uno de estos Porque si no Minecraft al detectar Que no hay ningún portal Es decir que El jugador ya no puede volver Por el motivo que sea Al overworld Pues te va a dejar aquí Aquí de por vida ¿Vale? Entonces Lo que hace Minecraft Es al detectar eso Para evitar que tú Te quedes aquí de por vida Pues Regenera el portal Entonces Por eso mismo Tenemos que dejar uno Porque Minecraft Al saber que hay uno Pues no lo regenera Dice ¿Para qué lo voy a regenerar? Si total Ya se pondrá bien Cuando mate otra vez Al dragón ¿Sabes? No hace falta Entonces Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Ir moviendo Como estáis viendo Con pistones Lo que vendría a ser El ender crystal Por toda la zona ¿Vale? Tranquilamente Mucho cuidado Con no darle Un golpe mal Los que vayáis con móvil Y hagáis esto Muchísimo cuidado De verdad Recomiendo que os pongáis Bueno Hay un apartado Como sabéis En móvil Puedes jugar Con una redondita ¿No? Una redonda O cambiártelo Y ponerte la cruz Que tengo yo Por ejemplo Ahora en modo PC ¿No? Pues recomiendo Que os pongáis la cruz ¿Vale? Y que vayáis con mucha calma Así que Nada Vamos a ir moviendo El ender crystal Os voy a dejar un timelapse Y vamos a dejar Solamente Un Un portal ¿Vale? 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 ¡Vale? A ver! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Vamos a... Es que estoy mirando una cosa de la redstone. No sé si la he hecho mal o no. En teoría no, ¿eh? En teoría no. Está bien, ¿eh? Yo creo. Estoy revisando. A ver si... No sé, tal vez la he liado. Pero creo que... Si activo esto... Sí. Funciona todo bastante bien, ¿eh? A ver. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Nada, nada. Una duda. Que... Perdónate. Cogemos ahora sí que sí la antorcha. La ponemos justo aquí abajo. Y... Aquí no era, ¿verdad? Joder, tú. Con la redstone. Es que es bastante compleja. Aquí no iba. Iba aquí. Ahí. Ahí. Ahí va. Vale. Rompemos esta... Esta antor... Joder. Esta antorcha. Perfecto. Ahora sí que sí. Ya tendríamos el reloj, ¿no? A ver. Ahí estamos. Ya tenemos el reloj. Perfecto. Pues como estáis viendo... Súper sencillo el reloj este. Perdonad que me haya quedado ahí embobado. Pero es que... Pensaba que uno de los polvos de redstone lo había colocado mal. Y no. No ha sido así, por suerte. Así que... Vale. Lo que vamos a hacer ahora... Va a ser, como veis, tenemos todo esto. Y ahora vamos a... Proceder a poner un poco lo que vendría a ser los snow golems. Vale. Vamos a minar por aquí. ¿Vale? Antes de poner los snow golems, perdón. Vamos a hacer la... La zona en la que nosotros... Vamos a estar... Como que minando. Entonces vamos a poner cuatro repetidores... A cuatro ticks. ¿Vale? Y... Bueno. Ponemos un bloque. Perfecto. Y rompemos por aquí. Perfecto. Ahora pondríamos uno de redstone. Y cogeríamos una placa de presión. Y pondríamos una. Creo que antes he dicho cuatro repetidores. Me refería a dos. ¿Vale? Lo siento. Me... Hoy estoy un poco espeso. Lo siento. Entonces... Como veis, tenemos esto de aquí así. Lo activamos así. Súper simple. Y lo que haríamos ahora... Sería... Pues... Bueno. Poner un poco lo que vendría a ser los snow golems. ¿Vale? Porque, como habéis visto anteriormente, hemos roto la bedrock con nieve. ¿Vale? El primer bloque de bedrock que hemos roto al principio lo hemos hecho con nieve. Entonces ahora vamos a romper la nieve. O sea, vamos a romper la bedrock también con nieve. Como veis, hacemos este pilar para que nos sea un poco más cómodo. Y tener como un punto de apoyo para no pasarnos. Recomiendo ponerlo, de verdad. Y como veis, el portal este ya... Bueno, el portal... A ver que yo le llamo portal. Pero sí. Bueno, el portal de Lend ya estaría funcionando. ¿Vale? Entonces, ponemos un bloque tal que aquí. Y otro bloque tal que aquí. Y entonces... Ahora sí que sí. Cogeríamos lo que vendría a ser la nieve. Pondríamos dos bloques así. Esto lo copiáis tal y como lo estoy haciendo. ¿Vale? Ahora, cogeríamos... No sé si tengo... Ahí está. O sea, cogeríamos el cristal. Pondríamos un bloque ahí en ese lado. Pondríamos una slab. ¿Vale? Yo he cogido slabs de madera. Aunque ahora que las estoy viendo hubiese quedado mucho mejor una slab normal. O sea, una slab de piedra. Pero bueno. Entonces, vamos a poner las slabs una abajo y una arriba. Un cristal como yo lo he puesto. ¿Vale? Simplemente lo copiáis. Y repito, recomiendo ponerlos en pacífico. ¿Vale? Porque puede ser que de repente haya un enderman y os reviente todo. ¿Vale? Así que nos vamos a poner en pacífico. Más que nada, bueno, podéis hacer eso o jugarosla y hacer un muro. Pero bueno, si queréis estar aquí horas y horas farmeando, pues lo más cómodo sería ponerlos en pacífico. Además que no, es que es una tontería hasta bien difícil porque es como, oye, me lo has destruido, que bien. Pues la vuelvo a hacer porque total, la granja no es cara. O sea, no sé, las pérdidas tampoco serían, o sea, sería mayoritariamente una pérdida de tiempo. Entonces, pues para perder tiempo, nos ponemos en pacífico y nos quitamos la tontería de encima. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser poner, como veis he cogido al Snow Golem con una leash, ¿no? Con una cuerda y pondríamos, pues nos iríamos un poco a tomar por saco con la cuerda. Pondríamos la valla y ligaríamos la cuerda con la valla, ¿vale? Esto es para que el Snow Golem esté en una esquina, ¿vale? Como estáis viendo, el Snow Golem ahora no puede moverse y está mirando hacia una esquina. Cosa que me mola bastante, la verdad. Me mola bastante que sea así. Se puede usar para varias granjas, la verdad, ahora que lo estoy pensando. Es algo interesante. Ahora lo que haríamos sería coger otra vez la calabaza y vamos a hacer un segundo Snow Golem, ¿vale? Efectivamente, esta granja cuenta con dos Snow Golems. ¿Cuál es la diferencia de esta granja y la anterior? La anterior usaba Minecarts, pero ahora los Minecarts ya no funcionan, ¿vale? Bueno, yo voy explicando, pero tenéis que poner esto con cristales, ¿vale? Simplemente con que lo veáis, pues lo copiáis y ya está. Y pues nada, los Minecarts ya no funcionan y por eso esta granja se ha actualizado, por así decirlo. Así que nada, como veis, rodeamos lo que vendría a ser el futuro Segundo Snow Golem con cristal. Y ahora lo que haríamos sería colocar la calabaza, ¿vale? Eh... A ver, no sé si tengo... Estoy pensando por aquí... Nada, no sé si... No sé dónde están, ¿eh? A ver... Eh, eh, eh... Ahí está, los paneles de cristal. Estaba pensando que... Es que tengo aquí en una libreta apuntada todos los recursos que he cogido para luego apuntarlo en la descripción Y... Como se me lié, ¿sabes? Entonces estaba mirando si tenía los paneles de cristal porque pensaba que no los tenía. Vamos a poner por aquí... A ver si podemos mover al... Ahí está, ahí está, ahí está. Se mueve, perfecto. Vaya, eh... No sé por qué he hecho eso, pero bueno. Eh... Lo he hecho sin querer, eh, lo juro. Ponemos por aquí el... El panel, ¿vale? El panel de cristal. Y... Vamos a... A volver a poner el repetidor porque lo he quitado sin querer. Y... Ahora lo que haríamos sería, eh... Coger esto por aquí, ¿vale? Y ahora con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado porque aquí sí que se nos podía liar. Ponemos el cristal, ¿vale? ¿Por qué digo que se nos podía liar? Porque se nos va un bloque o colocamos un bloque mal y la granja o... O sea, el cristal obstaculiza la generación de nieve Y la granja ya no funciona, ¿vale? Así que... Mucho cuidado. Tenéis que poner los bloques tal y como los he puesto yo. Si no queréis que se os rompa la granja. Bueno, se os rompa no porque ni siquiera la habríais tenido en un primer instante. Pero... Que no se os quede sin funcionar, ¿vale? Y... Pues nada. Esta sería la granja. Yo creo que ya estaría, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que la granja ya estaría. A ver, ahora vamos a comprobar si funciona. Así que nada. Esta granja solamente da bedrock. No se da ni experiencia. Ni... Bueno, te da bedrock, te dan torchas y te da... Bueno, endstone, que la vas llenando tú. Y nieve, ¿vale? Bolas de nieve. Eso es lo que te da. Pero esta granja, repito, es solo de bedrock. Así que, bueno, si queréis usarla como endstone, adelante. Pero realmente no hacía falta hacer toda la zona del snow golems. Si queréis hacer una granja de endstone. Pero bueno, que podría hacer un tutorial de cómo hacer una granja de endstone automática, la verdad. Sería bastante interesante. Tal vez hago un tutorial o... No sé. Sería bastante chulo para incharlo. En plan, necesitar endstone y usar lo que vendría a ser la regeneración del portal a tu favor para... Para buguearlo o tal y... Y... Bueno, buguearlo no. Pero usarlo para que se regenera la endstone constantemente. Y usarla para hacer una granja de endstone. Entonces, ahora lo que haríamos sería minar esto. Nos saldríamos de la placa de... De esto. No sé muy bien cómo funciona, sinceramente. Voy a estar investigando y en cuanto lo tenga os lo enseño, ¿vale, gente? Bueno, antes de... Antes de ponernos a minar. Recomiendo. Es súper recomendado. Usar un faro. Un faro con haste 2. Así que... Vamos a coger por aquí. Perfecto. A ver qué hay dentro de la shulker. Nada, pensaba que... Jorín tú. Es que estoy mirando a ver si hay un lingotito o algo para no tener que descraftear el bloque entero de oro. Que a ver, me sobran. Pero es que si hay un lingote suelto por ahí, pues mucho mejor, oye. Pero... No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta, efectivamente. A ver... Aquí no hay nada. Debería traerme un stack de esmeraldas o algo. Entonces... No de bloques, sino de esmeraldas así. Entonces vamos a hacer un 9x9, ¿vale? Luego ya sabéis cómo va. 7x7, 5x5, 3x3. Vamos, que son... Son... Sí, son dos stacks y 36 bloques, ¿vale? Tienen que ser bloques de oro, hierro, diamante o esmeralda. No vale nada más. Y luego para... A ver... Perfecto. Y luego para activar el beacon, pues lo mismo. Necesitaríais un lingote de oro, un lingote de hierro, un lingote... Una esmeralda o un diamante, ¿vale? No se vale nada más para hacer los beacons, por favor. Entonces, ahora haríamos esta base, ¿vale? Tal que así, como lo estaría haciendo yo, ¿vale? Bueno, tal vez... No sin hacer tanto el subnormal, porque... Bueno, es que yo ya he hecho unos cuantos de beacons, ¿vale? Entonces ya me aburre hacerlo en modo tradicional y lo hago a mi manera, porque lo valgo. Entonces, pues lo que haríamos sería poner toda esta zona, ¿vale? Esto sé que muchos de vosotros ya sabréis cómo hacer un beacon, pero hay gente que no, ¿vale? De hecho, hay gente que incluso me pregunta que cómo es que mino tan rápido. Y es como... Pues porque tengo heist. ¿No sabes qué es heist? Pues juega a Minecraft, por favor. Entonces, vamos a poner por aquí, ahí estamos, el oro, los bloques de oro, que ya sabéis, los sacamos de mi granja de oro. Y arriba de todo, vamos a poner un faro, que como veis se va a activar instantáneamente, si lo hemos hecho correctamente. Y si lo hemos hecho bien, seleccionamos prisa, prisa 2, le damos al tick, ponemos el lingote evidentemente, y ya tendríamos prisa 2, ¿vale? Entonces, ahora ya sí que sí, nos pondríamos ya con la granja, ¿vale? Que simplemente tenemos que hacer esto así, ¿vale? Ahí estamos. Y activar la placa de presión. No sé si lo habréis podido ver. Le damos a la palanca, ¿vale? Para que se genere la nieve. La palanca es para que se genere la nieve. Entonces, rompemos el de abajo, rompemos, ahí estamos, pillamos el timing, perfecto. Y no sé por qué no me deja minar, bueno, no me deja minar, no entiendo por qué. Pero hacemos esto de aquí así, y estaríamos minando, ¿vale? Y así es como conseguíamos la beta. Nos tenemos que esperar un poco para la nieve, porque es verdad que se puede romper la valla, ¿vale? O sea, como estáis viendo, la endstone se regenera. Y si justo se regenera cuando la valla está adentro, cuando el pistón se va con la valla abierta. Porque la valla tiene que estar abierta, por cierto. Bueno, y creo que ya lo he dicho antes, pero bueno. Cuando el pistón está extendido con la valla y justo se genera un bloque de endstone, pues evidentemente la valla la perdemos. Entonces, esto os lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es algo importante. Entonces, vamos a activar la placa, ahí estamos, perfecto. Y minamos, ¿vale? Ahora no estoy pudiendo porque no tengo bien puesto el snow golem. Pero lo que tendríamos que hacer es colocarlo un poquito más a la esquina, ¿vale? Y ya nos dejaría minar. Bueno, minaríamos así, ahí estamos. Y ahora, pues, como veis, no tengo el snow golem bien colocado. Pero en teoría nos debería dejar. Así que, nada. Voy a solucionar esto ahora un momentito. Vamos a coger... A ver, un bloque normal, tío. No, que valga aquí una millonada. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a hacer aquí unas vallas. Voy a solucionar un poco... Como veis, se me ha roto. Se me ha roto. Lo que vendría a ser la valla, la puerta de valla que estaba abierta. Se me ha roto. Pues no pasa nada porque ahora lo que haríamos sería recolocarla, ¿vale? Es súper fácil. Debemos recolocarla. Ahí estamos, la extendemos, perfecto. Extendríamos ocho puertas de valla. Cerraríamos la granja. Quitaríamos la nieve que se ha ido generando aquí de manera random. Como veis, esto no nos deja... Esto es lo que estaba bugueado, que no nos dejaba minar. Así que, lo rompemos. Colocamos el pistón tal y como estaba. Ahí estamos. Y ponemos la valla. La abrimos. Tiene que estar abierta para que pueda dejar pasar la nieve. Y ya está. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Acabamos de conseguir nuestro primer bloque de VTR, gente. Mirad, aquí lo tenemos. Mi primer bloque de VTR, ¡vámonos! Vale, pues estoy comprobando que esto es cuestión de timing, ¿eh? Esto es todo puro timing y pillarle el truquito. Así que... Creo que puedo farmear esto con facilidad. No sé hasta qué punto, pero bueno. Voy a estar farmeando esto un poco. Y... A ver con cuánto... Con cuánto termino. Así que, nada. Ahora nos vemos. Uy, casi. Ahí. Joliento. Rompemos. Vamos a hacer más nieve. Madre mía, el pico. Lo he reparado ya dos veces, tío. Sigue roto. Vamos. Lo he cogido, ¿no? Lo he cogido. He cogido el bloque. Dime que he cogido el bloque. Lo desactivamos. Desactivamos la granja, evidentemente. Y... He cogido el bloque. Vamos. Cinco stacks de Betrock. Cinco stacks de Betrock, gente. Sí, sí. Cinco stacks. Y una shulker de Betrock. No, no, no. Una shul... No, dos shulkers de Betrock. Sí, me he tirado toda la tarde mirando esta puta. Sí. Es que quería... Quiero mucha Betrock. Porque quiero hacer... Quiero hacer una cosa. Que vais a flipar. Pero vais a flipar. Pero no solo vosotros. No. Toda la comunidad de Minecraft. Así que... Me flipo un poco. Pero bueno. Pues nada. Ya tendríamos esto de Betrock. Así que... Si me lo permitís... Me voy a disponer... A irme. ¿Vale? Vamos a volver al overwall. Estoy bastante cansado. La verdad. He estado mirando aquí... Bastante rato. He reparado varias veces mi pico. O sea, todo hay que decirlo. Me he puesto en hard. Y lo he reparado. A base de matar endermans. Que por suerte te dan mucha experiencia. Y si se puede reparar medianamente fácil. Pero... Telita. Telita. Lo he reparado varias veces. Entonces. Lo que vamos a hacer... Ahora va a ser... Es que ya no puedo ni hablar. Tío. Me cuesta ya pensar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser desmontar esto un poco. No voy a romper la granja porque en un futuro voy a ir por más. Y me voy a tirar en el end. Porque creo que ya no... O sea, yo creo que ya está, ¿no? El faro lo dejo aquí. Ah, sí. La miniatura. La miniatura, evidentemente. Bueno, bueno. Vaya fotaza, ¿eh? Madre mía. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a quitar esto. Y ahora sí que sí. Me voy a ir al overworld porque ya lo tengo todo, gente. Ya lo tengo todo. Ahora, bueno. Como habéis visto, la forma de ir al overworld es poniendo un pistón. Empujando uno de los ender crystals. Y ya está. Ya lo tenéis. Entonces, mucho cuidado con la bedrock, ¿vale? Porque es muy fácil eliminarla, pero no tanto quitarla, ¿vale? Como habréis estado viendo. Tenéis que hacer medio ritual. Necesitáis capas de nieve para quitar la bedrock. Así que recomiendo no jugar con ella. Entonces, vamos a equiparnos esto. Vamos a meternos. Ahí está. Ojo, le ha costado un poco, ¿eh? Perfecto. Ya estamos en el mundo normal. Y, bueno, vamos a ponernos el fob bien, que lo tengo 70. 77. Bueno, más o menos. Vamos a abrir la puerta y ya lo tendríamos. Esto por aquí. Como veis, todo esto ya lo tenía farmeado. Es un poco lo que ha sobrado de la granja de oro, la obsidiana y tal. Y, no, tío. No puede ser. No puede ser. Me he dejado el mapa, tío. No lo he actualizado. No, tío. ¿Qué dices? Vamos. Vamos. Ojo, ¿eh? Ojo. Nos metemos. Uf. Espero no morir por estar haciendo el tonto. Porque me puedo caer en el vacío y no tengo cohetes, ¿no? Bueno, tengo los cohetes en la shulker rosa, pero mira, prefiero jugármela. Nos metemos. Vale, vale, vale. Y se ha actualizado el mapa ahora, así que sí. Como es la granja no es muy pequeña, pero yo creo que es más tocha que la última que hicimos, ¿no? O sea, un poquito más, vaya. Me mola mucho el beacon. El beacon en forma de oro. Mola bastante la estética, ¿eh? Y te herita, te herita cómo se ve esto, tú. Mola mucho, tío. Muy chulo, tío. De verdad, ¿eh? Me gusta mucho. Pues ya está. Ya habría actualizado el mapa. Ya tengo lo que quería y ya nos podemos pirar porque esto ya no lo necesito. Así que, nada, ¿por qué cojo una foto de esto? O sea, ¿por qué? O sea, sí, ¿por qué cojo una foto de esto? Porque evidentemente esto lo voy a terminar destruyendo, ¿vale? Así que, pues, nos interesa que esté aquí. O sea, nos interesa tener una imagen para saber al menos que lo hicimos, ¿vale? Y de dónde sacamos la vetrock. Como ahora veréis, si me voy al overworld, ¿vale? Que, por cierto, ir a Lens, a pesar de que esté en menos 10.000 o no sé dónde está, es un momento. O sea, con los túneles que hicimos en el episodio 17, creo, es un momento. O sea, se va en menos de un minuto. 10.000 bloques, ¿eh? 10.000 bloques, ojo. Así que, bueno, más de 10.000, de hecho. Vamos a coger por aquí palos. Perfecto. Nos vamos a craftear. Ups. A ver, vamos a ir por aquí. Vamos a... Ahí estamos, palos. Nos hacemos un marco. Y vamos a poner este marco al lado del otro. Y aquí tendríamos las dos granjas. Como veis, no ha cambiado demasiado. Esta es la zona anterior y esta es la actual. Como veis, como estáis viendo, la actual es un poco más tocha. O sea, no os dejéis engañar por esto de aquel lado. Esto es un almacén. Pero la granja en sí que sería la zona del centro. Es bastante más tocha la que hemos hecho nosotros ahora, ¿eh? O sea, hay más redstone, por lo menos. Eh, pues nada. Este sería el mapa. La verdad es que ha cambiado un poco, ¿no? O me lo parece a mí. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y, pantalla en negro. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima. Adiós.